Más de 643.4 millones de dólares utilizará el Ministerio de Obras Públicas para operar en 2024. De este total, que será financiado con el Presupuesto General de la Nación, 182.4 millones de dólares se emplearán para la construcción del viaducto y la ampliación de la carretera Los Chorros, asignación que en su momento fue explicada por el titular del MOP. Ya se dio la orden de inicio a la empresa. De hecho, ya si uno va a ciertos horarios, pues ya puede ver algunos ingenieros, algunos obreros realizando algunas actividades preliminares para poder comenzar con el proyecto. Yo considero que más o menos en una semana ya se va a ver más equipos, ¿verdad? Porque primero empiezan con el trazado, revisiones de diseño, topografía, etcétera. Pero continuamente se va preparando para luego solo ingresar la maquinaria y realizar las actividades. Obras Públicas también destinará varios millones de dólares para continuar con la construcción del Periférico Gerardo Barrios en San Miguel. El Periférico Gerardo Barrios llevamos 18.89 millones, pero esto es únicamente para la liquidación. Quiero mencionar que ya el proyecto prácticamente está terminado. Ya la fase 2 y la fase 4 del proyecto está a punto de habilitarse. Y pues la última etapa de igual manera ya está a punto de terminarse. Entonces, únicamente preveemos por ser un proyecto de una gran magnitud que tenemos que hacer varias revisiones. Y pues nosotros no somos como antes, ¿verdad? Que primero les pagaban a las empresas y después las obras se hacían. Acá primero revisamos y garantizamos que las cosas se dan bien. Y después que las cosas se dan bien, pues, y que se corrijan lo que se tenga que corregir, pues se van a hacer los pagos respectivos. El MOP también contempla utilizar 16.8 millones para la construcción del puente Manuel José Arce en la frontera La Achadura, otros 14 millones para el mejoramiento de caminos rurales, y 13.7 millones para la rehabilitación de centros educativos. Cabe destacar que en la asignación presupuestaria para el 2024 no se incluyeron fondos para la construcción del aeropuerto y tren del Pacífico. Este es un reporte de Fernando Morales.